Hola, bienvenidos una vez más a otro videoblog, empezamos con Izaskun desde Navarra que dice Hola, buenas noches Miquel, espero poder leer este mensaje, soy Izaskun desde Navarra, fisioterapeuta Mi gran ilusión de mi vida es poder trabajar con niños, no sé qué decisión debo tomar, si he nacido para ayudar a los niños más vulnerables o cuál es mi misión También estoy obcecada por tener un bebé y me atormenta la idea de no poder No sé si puede ser por mis vidas pasadas, al igual que el miedo a quedarme sin trabajo y dinero Por otro lado soñé con mi abuelo que me dijo en el sueño que buscara a Brian Weiss Yo no sabía nada de él hasta que me lo dijo mi abuelo y sigo dándole vueltas porque me mandó ese mensaje Muchas gracias por escucharme, admiro tu trabajo enormemente, Izaskun Bueno, gracias Izaskun, la verdad, pues no sé qué decirte porque todas estas cosas son preguntas personales que os digo siempre que me preguntáis, preguntas más generales sobre la vida, después de la vida, sobre el más allá Si tú tienes el deseo de ser fisioterapeuta de trabajar con los niños, hazlo, sigue tu alma, sigue tu corazón, sigue tu instinto Yo siempre a la gente le digo, no, no elijáis un trabajo que os vaya a dar una estabilidad o os vaya a dar una seguridad Elegidlo con el corazón y luego eso os traerá la seguridad, pero ya tenéis la felicidad Sin embargo la seguridad no nos va a traer la felicidad, ¿no? Hay muchas personas que eligen un trabajo pues porque se paga bien, porque tiene vacaciones, porque es un puesto fijo, porque no tiene riesgos Sin embargo van perdiendo esa ilusión, esa alegría, esa fe, se van convirtiendo cada vez como en personas más grises, que digo yo, ¿no? Entonces si tú sigues a lo que es tu alma y tu destino de alma va a ser siempre aquello que te hace reír dentro, vibrar dentro, ilusionarte dentro Que no te cueste ir a trabajar porque para ti no es trabajo, hazlo, sigues el destino y eso mismo después te traerá la felicidad que tanto ansias Lo del bebé no puedo entrar porque no voy a hacer evidencia ni mediunidad Y dices que no sabes por qué tu abuelo te mandó un mensaje Bueno, es clarísimo, ¿no? Es clarísimo una mediunidad directa que te dan el nombre de Brian Weiss Que recibes el nombre ahí y Brian Weiss además de ser experto en el proceso del alma Es experto también en terapia regresiva, en regresiones Entonces solamente tienes que leer el trabajo de Brian Weiss para descubrir por qué tu abuelo quería que tú leyeras y supieras sobre él Luego nos vamos de Navarra, pasamos a México Tenemos muchos seguidores en México, ¿eh? Dice, hola Miquel, ¿dónde está el nombre? No veo el nombre Ah, Isela, Isela, Isela desde México Dice, hola Miquel, no sabes cuánta luz me ha dado tu mensaje Alguien me dijo que escribiera a quien no escribe mucho, jajaja Bueno, simplemente agradecerte, encontré varias respuestas en lo que comentas de esos síntomas que venía teniendo No sé realmente a lo que te hace referencia, será algún otro videoblog Pero bueno, si me ponéis algo así, especificarme, ¿no? ¿Qué videoblog es? Mi nombre es Isela y ¿te dice algo mi nombre? Pues no, no me dice mucho, pero bueno, voy a investigar Apenas ando tratando de entenderlo todo Y yo veo que les das a muchos una pauta en lo que harán Y la verdad me doy de topes porque estás tan lejos Que esto no se puede hacer a distancia, jajaja Ojalá vinieras algún día a México Claro que sí, ¿por qué no? Ya os dije que están organizando por ahí para que vaya a Chile Quizás a Argentina Y quién sabe, me encantaría ir a México Tengo muy buenos amigos en Guanajuato, en Aguascalientes Y tengo pendiente ir a visitarlos O sea que, quién sabe, el mundo hoy en día es muy pequeño Dice Isela ¿Sabes? Yo he visto ángeles en las nubes y palomitas Y quiero comprender más de eso Quiero ver cuál es mi camino Ya que hay un camino profesional y otro espiritual que seguir Y en estos momentos yo estoy llena de confusiones y problemas Soy diseñadora gráfica y la verdad soy un milagro de doble A ¿Es tan hermoso colaborar en la salvación de un alma? Amo la naturaleza y toda la creación ¿Y sabes algo? Me cuesta mucho trabajo entender por qué existen los enemigos No entiendo esa parte de la vida Veo y entiendo las lecciones y aprendizajes Pero me ha costado mucho entender a esas personas Tienes razón, a mí me cuesta muchísimo también entender el odio, la ira Las ganas de venganza Hombre, es el ego, ¿no? Pero si supiéramos, entendemos que necesitamos gastar el mismo La misma cantidad de energía para una cosa que para otra ¿Por qué no utilizarla en otra dirección, no? Pero son personas Look out on a summer's day With eyes that know the darkness in my soul Shadows on the hills Sketch the trees and